Durante nuestro primer año, realizamos 40 mesas de trabajo en las que participaron profesionales de los medios y especialistas en niñez, género, derecho a réplica y salud mental. Me parece que estas jornadas de trabajo son fundamentales para hablar y debatir respecto de cómo los medios abordan las cuestiones que tienen que ver con discapacidad en general y con cuestiones de salud mental en particular. Como resultado de estos encuentros, publicamos en conjunto con UNICEF y AFSCA la guía por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. Pero es un placer estar acá hoy hablando de esto. Esto que hace muchos años venimos planteando en distintos lugares, pero pocas veces se nos escuchó. Hoy no solo se nos escucha, sino que sirve para ser una guía. Editamos el decálogo de cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes. Sí, tener el decálogo para bancártela un poquito más frente a un gerente que viene y te dice, hace esto, hace esto, y no es lo mismo que lo piense yo, si bien indirectamente a través del trabajo lo pensaba yo, pero digo, que decir, bueno, mirá, está todo bien con lo que me decís vos, pero la defensoría del público establece, ah, ¿no? Tal cosa. Además, iniciamos el debate para la elaboración de un manual de tratamiento responsable de temas vinculados a salud mental. Y la verdad me parece una experiencia espectacular, una muy buena iniciativa. Ojalá sea el punto de pie inicial para futuros encuentros, porque a nosotros nos sirve muchísimo. Muchísimo.